Bienvenidos a los presentes y a los que están por la sala de Zoom. Estamos en un taller práctico, incumplimiento contractual y compraventa, problemática actual. La compraventa es uno de los primeros contratos que aprendemos en la facultad, y sin embargo, una de las que más vicisitudes va teniendo a lo largo del camino, no solo del estudio, sino del ejercicio profesional, y estamos acá tratando de generar este taller y de poder observar y ver todas las características propias de las nuevas compraventa, o nos dirán acá los disertantes a qué tendríamos que hacer hincapié cuando hablamos de compraventa y la problemática actual. Mi nombre es Vanessa Temporetti, estoy en el área de ejercicio profesional, y tenemos a los expositores que son integrantes de la consultoría de Derecho Inmobiliario y Registral, que ahora les voy a presentar, que además son disertantes, pero además tenemos el lujo de contar con otro expositor, que es el doctor Sánchez Herrero, Andrés Sánchez Herrero. Él es abogado de la Universidad Católica, es doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Católica, es magíster en asesoramiento jurídico de empresas de la Universidad Austral, es docente, profesor titular de contratos de la Universidad Austral, es profesor titular de Derecho de los Contratos de Universidades Austral, es profesor de propiedad intelectual en la Universidad Austral, es profesor adjunto de Derecho Comercial, y profesor de diversos grados en conferencias nacionales e internacionales. Es director del Doctorado de Derecho en la Universidad Austral, es director académico de la Maestría Propiedad Intelectual, en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Con ese extenso currículum presentamos al doctor y voy a presentar a los otros dos expositores, que son más locales, pero no por eso son menos importantes y que tienen una dedicación especial con el tema del derecho registral, y es la doctora Claudia Schwarzman y el doctor Nicolás Jorge Negri. Los dejo para que acá nos ilustren acerca de la compra-venta y las distintas circunstancias que hacen a la importancia de la problemática actual. Bueno, muchas gracias Vanessa por tus palabras. Y bueno, inmediatamente ya le damos la palabra al doctor Andrés Sánchez Herrero. Bueno, un gusto doctor de que esté conectado primera vez en el Departamento Judicial de La Plata, en este Colegio de Abogados de La Plata, un honor, un gusto. Y bueno, nos va a tratar el primero de los módulos del programa de resolución contractual y las pautas. Doctor, inmediatamente le cedemos la palabra a usted y estamos todos deseosos de escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, es un gusto estar con ustedes. Alguna aclaración, no tengo ninguna relación con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ni tampoco con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No sé, por ahí en la presentación se habrá mezclado quizá con alguna actividad que pude haber participado de estas instituciones o coorganizado desde otro lugar, pero no tengo ningún cargo en estas instituciones ni las represento, por supuesto. El segundo punto, vamos a hablar en este primer bloque, conforme a lo que acordamos con Nicolás y con Claudia. En este primer bloque vamos a hablar sobre la resolución por incumplimiento en general, no específicamente con relación a ningún contrato en particular. Y si un tema puntual, que es, sin profesión de introducción general, que haré el tema, por supuesto, pero luego vamos a hablar sobre cómo resolver un contrato por incumplimiento. Este es el primer bloque, Claudia, seguimos con el plan de que a las 18 termina mi intervención y continúan ustedes, ¿correcto? Exactamente, doctor, es así. Bien. Bueno, los invito a los que estén participando a que, bueno, participen, ¿sí? O sea, cualquier pregunta, comentario o crítica, no esperen hacia el final para hacerlo, sino que mientras se va desarrollando la charla. Entonces, primero, bloque muy breve para recordar que la resolución por incumplimiento es uno de los dispositivos más importantes de protección con que cuenta un contratante ante el incumplimiento. El otro típico tradicional es pedir el cumplimiento del contrato. En cualquiera de los dos casos, podría, y normalmente es así, pedirse un resarcimiento. Cumplimiento más daños, resolución más daños. Queda como una tercera vía de protección a la cual no me voy a referir y que, por otro lado, es bastante discutible cuál es su ámbito de aplicación, que es la posibilidad de pedir un cumplimiento por equivalente económico en vez de un cumplimiento específico más los daños, suponiendo que esto no se intrusa dentro de lo que es el capítulo resarcitorio. Vamos, entonces, a la resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento implica ineficacia del contrato. Va a producir la ineficacia del contrato. En principio, ineficacia total de ese contrato y con carácter retroactivo. Es decir que estamos hablando de una medida muy drástica, una medida que, por eso, el legislador pone algunos requerimientos. Y algunos de esos son de carácter sustancial y que tienen que ver con cuáles son los requisitos para poder resolver un contrato. Y otros de carácter procedimental. ¿Cómo se va a resolver el contrato? Siempre en este planteo muy general que estoy haciendo de manera inicial, dos clasificaciones que nos van a servir. Una, la facultad resolutoria, este derecho de resolver el contrato por el incumplimiento, puede provenir o de la ley o de un pacto. La ley la reconoce para todos los contratos bilaterales, que son la mayoría, por supuesto. Esto quiere decir que cualquier contrato bilateral, aunque no se haya pactado nada al respecto, si no te cumplen, podés resolverlo. La otra fuente de la facultad resolutoria es el pacto, el acuerdo. Es decir, que al hacer un contrato, se pacte esta facultad o algo sobre esta facultad. Es lo que se suele llamar el pacto comisorio. El pacto comisorio puede tener alcance de lo más diverso, pero típicamente se va a referir a alguno de estos tres temas. Uno, ¿ante qué incumplimiento se puede resolver? Dos, ¿qué efectos va a tener la resolución? Por ejemplo, que hay que pagar una pena. Y tres, que es lo que acá nos interesa, ¿cuál es el procedimiento para resolver? Insisto, las partes son libres de incluir o no un pacto, y si lo incluyen, de tratar estos temas, alguno o ninguno de estos y tratar un tema distinto. Todo lo que se vincule con la facultad resolutoria lo englobo dentro de lo que es un pacto comisorio. Primera clasificación que quería poner sobre la mesa, porque después nos va a servir para entender lo que voy a seguir hablando. Entonces, la facultad resolutoria puede provenir de la ley o puede provenir de un pacto. Lo segundo, y que está muy relacionado con nuestro tema, es que a la hora de resolver un contrato, este se lo puede hacer en forma judicial o en forma extrajudicial. Tema sobre el cual me voy a referir el resto de la charla, así que no profundizo más por el momento. Requisitos para resolver. Bueno, no es la idea que en esta charla hablemos sobre los requisitos de fondo para resolver, pero por lo menos los tengo que mencionar. Los requisitos de fondo son muy sencillos, por lo menos para enumerarlos. Primero, el incumplimiento, por supuesto. Y esto ya es todo un tema. ¿Qué incumplimientos necesitan para resolver? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Tiene que ser grave o no tiene que ser grave? En fin, es un tema apasionante, pero no es nuestro tema de esta tarde. Por ahora simplemente diré que para resolver por incumplimiento un contrato necesitas, si tenés un pacto comisorio que regule el tema, que se produzca alguno de los incumplimientos previstos en el pacto comisorio. Si no tenés un pacto comisorio, lo que la ley hoy dice es que el incumplimiento debe ser esencial. Que a primera vista uno podría decir que sea grave, que sea importante. Aunque la verdad que cuando vos mirás el artículo 1084 del Código Civil y Comercial, que es el que regula el incumplimiento esencial, no necesariamente tiene que ser grave. Ahí se enumeran cinco categorías, dos de ellas inequívocamente enderezadas a consagrar esto, que debe ser grave, pero otras tres que no tienen que ver tanto con la gravedad. Quedémonos con esta idea por ahora, para simplificar. Si hay un pacto comisorio, podés resolver si se produjo el incumplimiento previsto en el pacto. Si no, un incumplimiento grave o esencial. Primer requisito de fondo, el incumplimiento. Segundo requisito de fondo, el no incumplimiento o la contraparte. Segundo requisito de fondo, el no incumplimiento de quien pretende resolver. no estar en falta. Bien sea porque ya cumpliste, bien sea porque si no cumpliste, no es antijurídico. Por ejemplo, porque tenés un plazo, por ejemplo, porque está justificado tu incumplimiento a raíz del incumplimiento de la contraparte, o lo que fuera. Y por supuesto, para resolver un contrato por incumplimiento, hace falta además, hace falta además, que la parte que está legitimada para resolver, la parte cumplidora, voy a decir para simplificar, resuelva el contrato. O sea, esto no es algo que ocurre en forma automática. Si no, ya estaríamos hablando de una figura distinta. Muy parecida, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, con esto cierro lo que sería la introducción e iría ya a hablar directamente de cómo resolvés el contrato. No sé si a esta altura hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Pero ahora es clarísimo. Sí, claro. Muy claro. Bueno, sigo avanzando entonces. ¿Cómo resolvés un contrato? Bueno, este es un tema clave, porque además, muchas veces, la cuestión se cocina acá. Se cocina en cómo lo resolviste. Y para colmo, a veces, bueno, lo que nos pasa a los abogados, a las apuradas, con un cliente que necesita una respuesta rápido, que tampoco te podés poner para darle esa respuesta rápida a presupuestar un honorario como si fueras a llevar adelante todo un juicio. Y bueno, y se toman las decisiones que se toman. pero después, si el tema se complica, bueno, a veces lo que uno se ahorra en esta primera etapa lo puede terminar pagando caro. Y en este momento estoy pensando en concreto en cuántas veces ocurre que un contrato, teniendo razón, el cliente, se resuelve mal. no se siguen los pasos que hay que seguir, no se cumplen los recaudos formales que hay que observar para poder resolver. Y por ahí, alguien que tenía razón termina perdiendo simplemente porque no se le resolvió al contrato como había que resolver. ¿Sí? Entonces, este tema tiene mucha importancia. Les voy a compartir ahora una pantalla y luego les voy a contar de dónde pueden bajar estos esquemas. ¿Sí? Pero primero comparto la pantalla para que no quede tan abstracto. Entonces, acá voy a Share Screen y acá tenemos. Bueno, a esta altura ustedes estarían viendo unos esquemas conceptuales. ¿Puede ser? ¿Nos mapitas? ¿Unos cuadritos? No sé si lo están viendo. ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? No sé si me escuchan. ¿Me está escuchando? Gracias, Carlos. ¿Usted me está escuchando a mí? Bueno, no sé qué pasa. Pareciera que hay algún problema porque no sé si los demás me escuchan. Nadie dio ninguna señal de vida. ¿Sí se escucha? Bueno, ahí. Bueno, ok. Entonces, como les decía, voy a compartir una pantalla con ustedes bien. Acá comparto la pantalla y sí, acá dice que la pueden ver. Perfecto. Entonces, breve introducción. Estamos hablando del procedimiento para resolver un contrato. Entonces, visión panorámica. Después vamos a lo que pasa en el derecho argentino. Llegaron panorama comparado, histórico y comparado también de cómo, de cuáles son los modelos que existen para resolver un contrato por incumplimiento. voy a ir marcando dónde está ubicado el derecho argentino dentro de este modelo y luego hablamos del modelo argentino. Entonces, en términos abstractos, vos tenés varios modelos. Uno, la primera gran división es la siguiente. Hay sistemas que sólo admiten la resolución judicial del contrato. judicial. Hay otros que también permiten la extrajudicial. La resolución judicial del contrato, la resolución judicial, los que sólo, la judicial la admiten todos. La cuestión es si sólo es la judicial o también la extrajudicial. El sistema más restrictivo que admite sólo la judicial fue seguido en su momento por el derecho canónico, el antiguo derecho francés y el código civil francés. El sistema más abierto conforme al cual vos podés resolver el contrato en forma judicial o extrajudicial es el modelo que se sigue en las legislaciones modernas. Por ejemplo, el derecho italiano, el derecho alemán y también es el que ha adoptado nuestro legislador. Es decir, en la Argentina vos el contrato lo podés resolver judicial o extrajudicialmente. Algunos comentarios sobre el procedimiento resolutorio extrajudicial. ¿En qué consiste esto? Es muy sencillo. Sin tener que ir a los tribunales el acreedor manifiesta su voluntad de resolver el contrato. O sea, el acreedor resuelve el contrato. Por ejemplo, a través de una carta de documento. Una aclaración. Porque ahí se dice bueno, pero la vida extrajudicial es la mejor que la judicial porque se afaga de los tribunales, no tenés todo ese costo, no tenés todo ese tiempo. Sí, si te sale bien, sí. Pero en realidad vos no tenés la certeza al resolver extrajudicialmente no tenés la certeza que tendrías si tuvieses una sentencia que a lo mejor no te importa o a lo mejor sí. Entonces, ¿qué sucede? Si la otra parte está de acuerdo o al menos no patalea, bueno, ningún problema. Pero si la otra parte no está de acuerdo y vos necesitas algo de esa otra parte o esa otra parte quiere hacer valer sus derechos, esto podría terminar en los tribunales. en donde un juez va a tener que decidir si el contrato fue bien o mal resuelto. Es decir, si tenía derecho a resolver o no, ¿quién resolvió? Esto es el tema de la revisión judicial de la resolución extrajudicial. No van a ir al juez para que resuelva el contrato, pero el juez va a decir si se resolvió bien o mal en forma extrajudicial previamente, ¿se entiende? Esto puede ocurrir porque la otra parte disconforme va a los tribunales, por ejemplo, demanda el cumplimiento del contrato, vos te vas a defender diciendo yo ya lo resolví, hay que rechazar la demanda y ahí el juez va a tener que decidir si realmente estaba resuelto o no el contrato, o sea, si estaba bien resuelto o no, porque queda claro que un contrato más resuelto es un contrato que no está resuelto. También podría ocurrir que fuese el propio contratante cumplidor, es decir, el que resolvió quien judicializase el conflicto. Imaginate que vos resolviste el contrato y ahora pretendés que te restituyan lo que entregaste o pretendés una indemnización. Si el otro te lo devuelve o te indemniza, bárbaro, pero si no, vas a tener que ir a los tribunales. Cuando vos demandes la restitución, por ejemplo, basada en la resolución, la otra parte se va a defender diciendo que no, que no tiene que devolver nada porque el contrato no fue bien resuelto. De nuevo, el juez va a tener que revisar judicialmente la resolución extrajudicial que ese contratante hizo. La sentencia que en este caso se dicte va a ser una sentencia declarativa, un efecto declarativo, o sea, la sentencia no va a resolver el contrato. En este caso, la sentencia va a declarar que el contrato fue resuelto, bien, conforme a derecho, lo que fuere. Por supuesto, también está la posibilidad de que la sentencia diga, no, estuvo mal resuelto, acá no hubo resolución. Bueno, esto entonces estaremos frente a una resolución extrajudicial y legítima cuyos efectos sin duda no van a ser los que apiró a producir aquel que había resuelto el contrato. Entonces, acá tenemos por un lado la primera gran división, sistemas que solo admiten la resolución judicial, sistemas que admiten la judicial y la extrajudicial. Nosotros estamos en el segundo sistema, que es el sistema más moderno. Pasemos ahora a una segunda clasificación. Siempre estamos hablando del procedimiento para resolver. Y esta segunda clasificación tiene que ver con si hay que dar o no un plazo de gracia al incumplidor. Es decir, ¿podés resolver directamente o le tenés que dar una chance, una posibilidad, un plazo adicional para que cumpla? Y si no, ahí sí, resolvés. Bueno, de nuevo, dos sistemas. Está el sistema en el cual el... Yo acá pongo el acreedor, pero en realidad en un contrato típicamente estos van a ser bilaterales. Está claro que ambas partes revistan en la calidad de acreedor y de deudor de las distintas obligaciones que nacen del contrato. Pero bueno, pensando en la obligación incumplida... ¿Ahí nos escuchás? Sí, los escucho. Sí, sí, los escucho. ¿Hola? Yo estoy escuchando, los había escuchado, ahora no escucho más. ¿Ahí está mejor? Sí, creo que sí. Sí, bueno, el tema, hay que decir de la resolución extrajudicial, puede ser que la parte no tenga certeza si el contrato está o no resuelto. ¿Me explico? Por un tema quizás de comunicación o... No sé, no sé si la otra parte tomó conocimiento de mi voluntad. Ahí, ¿qué demanda habría que promover? ¿Me explico? A ver, si vos resolviste el contrato, la demanda que tenés que promover es la demanda... Bueno, primero hay que ver si querés promover una demanda, porque a lo mejor simplemente resolviendo el contrato ya estás satisfecho, te liberaste del contrato y seguís tu vida. ¿Sí? Sí. La semana pasada mandé una carta de documento resolviendo un contrato, mi cliente lo único que quería es sacarse de encima al otro contratante para poder tener un contrato bajo condiciones de exclusividad y un contrato de suministro y lo único que quería era quedar liberado para poder celebrar otro contrato que era incompatible con el anterior. Ahí no vamos a... Hasta ahí no necesito judicializar nada. ¿Bien? Pero bueno, supongamos que quiero hacer valer la resolución. Si yo ya resolví el contrato, lo que tengo que hacer es promover... A ver, típicamente a partir de la resolución de un contrato se me ocurren... No digo que no pueda haber otras opciones, pero se me ocurren dos grandes derechos que pueden nacer de ahí que son uno, el derecho a que te restituyan lo que te deben restituir en virtud del contrato resuelto porque la ineficacia derivada de la resolución es retroactiva en principio. Y por otro lado está el tema del resarcimiento que si bien una cosa no necesariamente implica la otra es muy típico que el contrato que el contratante que ha resuelto por incumplimiento tenga derecho a un resarcimiento. Por ejemplo, en este contrato que te estoy contando que resolví la semana pasada por ahora nos alcanza con esto pero tiene una cláusula penal muy interesante pactada con lo cual vamos a promover una demanda para que nos paguen la pena una pena que estaba asociada a la resolución por incumplimiento. No bastaba el incumplimiento para tener hecho la pena era el incumplimiento y había que resolver bueno por eso resolvimos entre otras cosas y ahí sí vamos a tener una demanda pero la demanda va a ser simplemente de pago de la pena va a estar basada en que se resolvió el contrato judicialmente en todo caso es más yo a esta altura no sé la otra parte qué de su vida qué opina porque no nos respondieron nada no tienen por qué hacerlo tampoco con lo cual cuando contesten la demanda me enteraré cómo viene la mano pero yo notifiqué la demanda donde la tenía notifiqué la carta de documento se envió a donde había que enviarla y fue recibida si el contrato está resuelto punto no vamos a hacer otra cosa no sé Nicolás si 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 está está respondida ok entonces la otra el otro sistema que tenemos ese sistema perdón vuelvo al tema hay o no que dar un plazo de gracia primer sistema solamente podés resolver si le das al deudor una última oportunidad para que cumpla si el deudor desaprovecha esa oportunidad recién ahí el contrato quedará resuelto o se lo puede resolver si este es un sistema que es el que tiene derecho alemán el italiano también en algunos casos si podría ser el el sistema argentino si ahora vamos a ver si porque ahí en el mapa puede ser confusa esa frase no siempre bien por cierto cuando vos das estás en este sistema en el cual tenés que dar el plazo de gracia a su vez hay dos subsistemas en función de cómo queda resuelto el contrato ante el incumplimiento posterior al plazo de gracia es decir vamos vamos la secuencia el otro contratante no cumplió le diste una última chance para que cumpla por ejemplo le exigiste el cumplimiento le diste un plazo de 15 días transcurre el plazo de 15 días el otro no cumplió bueno y qué pasa bueno acá se abren dos sistemas hay un sistema que es el sistema de la extinción automática qué quiere decir que transcurrido el plazo de gracia que vos le hayas otorgado sin que la otra parte haya cumplido el contrato queda automáticamente resuelto este es el modelo italiano ¿sí? y este es el modelo que la Argentina el sistema que la Argentina sigue cuando vos resolves el contrato en virtud de la facultad resolutoria legal en forma extrajudicial ¿sí? fíjate acá tiene importancia remontarnos a las clasificaciones que vi antes que mencioné antes no estoy hablando de cuando resolves por un pacto comisorio ya vamos a ver eso estoy hablando cuando resolves en virtud de la facultad resolutoria legal o sea es un contrato bilateral y no tener un pacto comisorio tener derecho a resolver porque lo dice la ley y aún dentro de este supuesto no estoy hablando de cuando resolves en forma judicial sino que estoy hablando de cuando vos resolves en forma extrajudicial le tenés antes de le tenés que dar un plazo de gracia para que el segundo sistema dentro de esto subsistema dentro de lo que es cuando hay que dar un plazo de gracia o conforme un segundo subsistema no basta que transcurra el plazo sin que el contratante haya cumplido no el transcurso del plazo es en condiciones áreas pero no suficiente además hace falta que el contratante cumplidor declare resuelto el contrato declare resuelto el contrato entonces no te cumplieron le exigís que cumpla bajo procedimiento resolutorio le das el plazo de gracia no te cumple el plazo de gracia el contrato queda resuelto no pero transcurrido el plazo de gracia vos ya quedaste habilitado para resolverlo como simplemente manifestando tu voluntad y por supuesto notificándose a la otra parte este es el sistema alemán este es el sistema alemán no es sistema argentino estoy hablando del sistema de la facultad resolutoria legal en la Argentina porque queda claro que en lo que hace al pacto comisorio las partes son libres de pactar lo que quieran en cuanto a cómo resolver el contrato no nos escuchamos cómo vos no nos escuchás a nosotros sí sí ¿cómo? estamos con inconveniente técnico no se escucha y los que están los que están por Zoom ¿me están escuchando? sí gracias Carlos bien no sé qué prefieren acá por Zoom me indican que están escuchando bien me ajusta lo que ustedes me indican si quieren que siga sigo si no no sé estamos sin escucharte bueno no me escuchan vos nos escuchás ahí o no perdimos vos escuchás bien todos se escuchan así que por lo menos seguí porque si no se interrumpe la charla bueno muy bien entonces les decía he dejado de compartir pantalla estoy hablando de lo que surge del régimen legal la ley dice esto ahora eso no quita quiero decir la ley no te pide que transcurrido el plazo de gracia vos resuelvas el contrato ya quedó resuelto con el mero transcurso del tiempo eso no quita que las partes en ejercicio de la autonomía privada pacten algo distinto te doy un ejemplo tenía un contrato la otra vez en donde me encontré con eso yo no lo había redactado al contrato pero si me tocó intervenir en la etapa resolutoria bueno mandamos la carta documento íbamos preparando la carta documento para resolver y cuando leo el pacto comisorio veo que adoptaron el sistema alemán o sea que cualquiera de las partes una vez que ante el incumplimiento tenía bla 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 transcurrido el plazo de gracia cualquiera la parte cumplidora tenía derecho a resolver el contrato o sea que hacía falta una nueva manifestación de voluntad que en nuestro caso nos vino bárbaro la verdad porque tampoco queríamos que el contrato quede resuelto automáticamente en el transcurso del tiempo porque estábamos manejando el timing y nos venía mejor nos vino bien después lo resolvimos pero ahí si mandamos una nueva tuvimos que hacer una nueva manifestación de voluntad esta vez ya resolvieron bueno entonces vuelvo para atrás primer sistema sistema en el cual hay que dar un plazo de gracia es el sistema que en algunos casos sigue el argentino los que mencioné a este sistema se le opone el sistema en el cual el acreedor para resolver el contrato le basta con manifestar su voluntad resolutoria o sea lo resuelve directamente no le tiene que dar una última oportunidad al deudor bien el sistema pero el legislador argentino tomó este sistema en dos situaciones primero primero cuando resuelve extrajudicialmente en virtud de un pacto comisorio cuando resuelve extrajudicialmente en virtud de un pacto comisorio esto amerita una aclaración esto amerita una aclaración y es la siguiente el en el pacto comisorio vos podés regular el procedimiento para resolver entonces habrá que estar a lo pactado pero si no se pactó nada el legislador ha previsto algunas reglas aplicables supletoriamente al caso en el cual se ha previsto un pacto comisorio a esto me estoy refiriendo ahora a que si vos en el pacto comisorio no previste nada en cuanto al procedimiento la forma de resolverlo es simplemente notificarle a la contraparte que ha resuelto el contrato le tenés que dar un plazo de gracia no se lo podés dar si querés si es un derecho tuyo el que puede lo más puede lo menos la segunda situación en la cual se puede resolver directamente un contrato es decir sin tener que previamente dar el plazo de gracia como un requisito de validez de la resolución es cuando demandás judicialmente la resolución si vos demandás la resolución no tenés que haber dado antes un plazo de gracia es una demanda resolutoria directa esto tiene un matiz importante es cierto que no tenés que para presentar la demanda haberle dado el plazo de gracia al contratante incumplidor pero la propia ley dispone que el demandado tiene derecho a cumplir hasta que venza el emplazamiento de la demanda en todos aquellos casos en que habría tenido derecho a un plazo de gracia si se quería si le resolvían el contrato extrajudicialmente bien pero son dos cosas distintas una cosa es si yo puedo resolver sin haber tenido un plazo de gracia previo y otra es si yo habiendo resuelto vos después tenés un plazo de gracia porque el legislador dijo que te lo da que es lo que estamos viendo ahora bien entonces este es el panorama en cuanto al procedimiento para resolver insisto el panorama general pero y esto creo que ha venido bien porque no tenemos tanto tiempo he ido ubicando al modelo argentino dentro de este esquema ahora sintetizando ¿cómo está el modelo argentino? primero podemos resolver en forma judicial o podemos resolver en forma extrajudicial esto tanto si la facultad resolutoria proviene de la ley como si proviene de un pacto a veces el contratante que resuelve tiene derecho a resolver directamente por ejemplo cuando tenemos un pacto comisorio en otros en cambio le tenés que dar un plazo de gracia antes de resolver por ejemplo cuando resolvés en virtud de la facultad resolutoria legal en forma extrajudicial ok acá cierro el panorama muy general de lo que es el procedimiento para resolver quisiera aprovechar los minutos que nos quedan para hablar de lo que es lo más frecuente que es bueno fenómeno ¿cómo resuelvo extrajudicialmente el contrato? ¿sí? pero igual antes de avanzar quisiera saber si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta o tienen algún comentario Andrés yo tengo una pregunta vale me ha tocado patrocinar a una de las partes que ha solicitado judicialmente la resolución de la resolución contractual ahí se escucha sí perfecto perfecto y en la mitad de la contienda el juez dictó una audiencia de conciliación esto es de práctica y nos increpó ambas partes por el principio de la conservación del contrato es decir que consideraba su señoría que la resolución de mi cliente que yo no había iniciado la demanda pero sí la continúa adelante había sido un poco precipitada y que primero debía estarse por el cumplimiento es decir por el principio de conservación del contrato y luego como sanción final para el caso que no se pudiera cumplir el tema de la resolución esto fue dictado después en una sentencia judicial ¿te resaltó la demanda? exactamente en primera instancia después pude apelar a la cámara y la cámara hizo lugar pero me quedó siempre flotando este tema de cómo el juez quería de alguna manera forzar a que los contratos y las obligaciones nacieron para ser cumplidas entonces pero fue textual por el principio de conservación del contrato la resolución iniciada por mi cliente era como prematura y era como una sanción demasiado severa y que debía estarse primero al cumplimiento de la obligación si se pudiera cumplir digo porque esto es un criterio muy común en los tribunales bueno tuve suerte que no me lo he cruzado un juez así ay sí por suerte no dijimos el nombre así que no pasa nada no no fue un caso por eso digo pero siempre me quedó que el fundamento de la sentencia era que los contratos nacieron para ser cumplidos y debían las partes esforzarse por lograr ese cumplimiento y como que la resolución contractual era una medida demasiado severa y que primero debía estarse y procurarse el cumplimiento y luego ante la imposibilidad la sanción de resolución es para ser optimista la anécdota que vos estás contando dentro de lo que fue bueno los años que le habrás llevado a tu cliente padecer todo esto pero bueno por lo menos el sistema funcionó y se adoptó la solución correcta no no porque después pudimos acordar extrajudicialmente Andrés porque después de esta intervención judicial yo creo que las partes entendimos que lo mejor era resolver entre nosotros el contrato y así lo hicimos y quedó de mutuo acuerdo la resolución con obviamente los daños ¿Esto fue un acuerdo posterior al fallo de cámara? Exactamente No, posterior al fallo de primera instancia Entre el fallo de primera instancia y el de segunda instancia entendimos las partes que lo mejor era reunirnos y tratar de resolver el problema extrajudicialmente Pero es un desastre porque uno negocia en función del contexto y de la posición de fuerza en la que tiene Entonces que vos tengas que ir a negociar con una sentencia de primera instancia adversa te condiciona mucho a cómo negociás No, por eso te lo decía porque me quedó el principio de que era erróneo el procedimiento de una resolución o como muy precipitado cuando debía haberse solicitado primero el cumplimiento Yo te voy a responder en dos niveles voy a hacer dos comentarios en dos niveles a tu anécdota El primero una mirada histórica efectivamente desde una perspectiva histórica siempre hubo una se miró con disfavor a la facultad resolutoria De hecho los romanos no la admitían en principio y de hecho hubo que esperar mucho tiempo en realidad hubo hay bienes históricos no es que fue siempre así Nosotros lo tuvimos a ver el Sarfin que no admitía la facultad resolutoria ¿Bien? Recién en el 68 quedó plenamente consagrada la facultad resolutoria legal en el Código Civil con la reforma introducida por la ley 17.711 Y también podríamos hablar de en fin de todas las teorías rebuscadas que se fueron armando para tratar de justificar el reconocimiento legal de la facultad resolutoria Pero bueno hoy tiene carta de ciudadanía está en todos lados Podríamos discutir a mí me parece absurdo que alguien me corra con que el contrato debe cumplirse cuando el otro no lo está cumpliendo ¿No? Pero me parece que lo más saludable porque para eso existe la ley es en vez de estar discutiendo eternamente sobre esto simplemente mirar lo que dice el legislador No hay un solo elemento en el derecho positivo argentino que le permita decir al juez lo que dijo No hay ninguno Simplemente eso La cámara lo dijo de esta manera Obviamente después la revisión de cámara fue No hay nada que le permita decir eso Hay un punto que es el siguiente El legislador pone a disposición del contratante cumplidor distintos mecanismos distintos medios para protegerlo ante el incumplimiento Elige el que quiere Él no está obligado a elegir el que resulte menos gravoso para la contraparte La otra parte tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien y no lo hizo Estamos partiendo la base de que si vos resolvés por incumplimiento es porque estamos hablando de imputabilidad Si no fuera imputable estamos hablando de otra cosa Si vos podés resolver por incumplimiento es porque el incumplimiento era imputable La palabra facultad quizá esto es lo que se le trastocó en los papeles de juez está para el contratante que cumplió es facultad de él no facultad de juez Exacto El juez simplemente se tiene que limitar a comprobar el cumplimiento de los requisitos legales Si los requisitos legales para ejercer esas facultades están cumplidos él ya no se puede meter ¿Por qué no vas por el cumplimiento? Mala onda Eso no se puede Volvemos al tema del procedimiento resolutorio Vamos a lo que es la situación más común La situación más común ¿Qué es? Que vos tenés que resolver un contrato y lo vas a hacer en forma extrajudicial Acá tenés una fácil y una que tenés que tener más cuidado El cuidado hay que tener siempre por supuesto pero ustedes me entienden La fácil es cuando vos querés resolver en virtud de un pacto comisorio expreso ¿Sí? Bueno Fácil si te presentan algunas situaciones Uno A veces se pone en el pacto comisorio que podés resolver directamente el contrato No es más que una repetición del régimen legal supletorio Bueno dale pero es fácil Le mandás la carta documento diciendo que resolvés el contrato Aun si el pacto comisorio no se refiriese a cómo resolvés el contrato ya sabés que tenés el régimen supletorio legal que dispone que habiendo un pacto comisorio basta con notificar por un medio fehaciente la voluntad de resolver y chau O sea que acá ni plazo de gracia ni intimación ni nada Vamos al que se complica o al que se puede llegar a complicar que es cuando vos querés resolver en virtud de la facultad resolutoria legal legal tenés un contrato bilateral no te cumplieron no hay un pacto comisorio bueno acá podés por supuesto resolver en forma extrajudicial podés resolver en forma extrajudicial pero hay algunos recaudos que tenés que tener en cuenta bien cuáles son esos recaudos bueno primero y antes que nada de lo que hablamos le tenés que dar a la otra parte una última oportunidad para cumplir de esto de lo que vamos a hablar en los minutos que nos quedan ¿sí? simplemente menciono los demás pero son bueno tenés que haber cumplido ofrecer cumplir por supuesto que después tendrá que transcurrir el plazo de gracia para que el contrato quede resuelto hay por ahí alguna doctrina muy minoritaria que considera que aún transcurrido el plazo de gracia todavía el contrato no quedó resuelto sino que hay que manifestar la voluntad de resolverlo no eso no es ni doctrina ni jurisprudencia mayoritaria jurisprudencia no conozco ninguno que haya dicho una cosa así y esto me parece que una influencia germana como les decía este del sistema alemán acá no pasó el plazo chao quedó resuelto lo que vos podés hacer transcurrido el plazo es no resolver el contrato ya quedó resuelto no podés matar un muerto lo que podés es invocar la resolución ya operada por supuesto bueno el contrato quedó resuelto en tal fecha porque no transcurría el plazo de gracia y en virtud de esto yo pido lo que sea resarcimiento restitución vamos al primer requisito porque en realidad el primer requisito implica que puede ser un poco paradójico vos que te querés ir del contrato o sea que ya no querés que se cumpla el contrato por eso querés resolverlo vas a tener que pedirle que cumpla o sea le vas a tener que requerir que cumpla dándole un plazo de gracia a ese efecto y recién cuando haya transcurrido ese plazo sin que lo te haya cumplido el contrato habrá quedado resuelto vamos a llamar este acto requerimiento resolutorio el requerimiento porque le estás pidiendo que cumpla resolutorio porque ese es el efecto supuestamente la finalidad o al menos el efecto que va a producir ese requerimiento cuando haya transcurrido el plazo sin que te hayan cumplido ok entonces quisiera detenerme en qué le pongo en esa carta cuál es el contenido del requerimiento resolutorio y ya con esto creo que tenemos para los minutos que nos quedan bien qué debe contener el requerimiento resolutorio vamos punteando por supuesto una exigencia categórica de cumplimiento de las obligaciones que están insatisfechas o sea en esto estamos es algo hasta acá venimos como si fuera una interpelación además por supuesto tenés que individualizar el contrato y las obligaciones que querés cuyo cumplimiento estás reclamando seguimos en lo que es una típica interpelación por supuesto que no podés pedir de más no podés modificar tenés que pedir exactamente aquello que te deben y no más podés pedir menos pero no podés pedir más ni podés cambiarlo seguimos en lo que es una típica interpelación le tenés que dar un plazo de gracia para que cumpla lo mismo en la interpelación típica no tiene sentido si te das que cumpla y no te doy tiempo para cumplir sería absurdo le tenés que dar un plazo para que cumpla pero acá ya nos empezamos a diferenciar de lo que es la interpelación tradicional porque en la interpelación tradicional o mejor en la interpelación vos tenés que dar un plazo de gracia que sea suficiente adecuado razonable para que el otro pueda cumplir acá vos simplemente cumplís le das el plazo de 15 días no hace falta que sea más le das un plazo de 15 días y ya está vos mirás pero como es absurdo 15 días y si no le alcanza para cumplir en 15 días ya lo tuvo ese plazo si estamos hablando de que vos estás mandando un requerimiento resolutorio ya está en mora esta persona o sea que el plazo para poder cumplirlo tuvo y lo desaprovechó hasta el turno uno podría decir bueno pero entonces este plazo de gracia mucho sentido no tiene porque un plazo de gracia pero es bueno es verdad cuando ya dando el plazo de gracia no tiene tiempo para cumplir mucho sentido no tiene pero la ley lo exige y yo no dejaría de cursarlo por otro lado entiendo pero no me insisto no me juzgaría entiendo que si el plazo de gracia es evidente que el otro no va a poder cumplir dentro del plazo de gracia entiendo que hasta quedás eximido porque sería un ritualismo inútil de darle el plazo de gracia de todas formas lo que yo hago al cliente es preguntarle escúchame ¿te matas y le damos 15 días? no dale bueno entonces vamos para adelante démosle 15 días no sea cosa que discuta que le deberíamos dar el plazo de gracia y intentemos discutir esa cuestión entonces le tenés que dar ese plazo de gracia y finalmente y esta es la clave tiene que contener un apercibimiento resolutorio si vos le tenés que dejar bien claro que le estás exigiendo que cumpla el contrato que le está dando un plazo de gracia para que lo haga y que si dentro de ese plazo no lo hace el contrato quedará resuelto es decir que esto se hace bajo apercibimiento resolutorio ¿qué pasa con los daños? ¿qué pasa con los daños? bueno primer punto no necesariamente el contratante que tiene derecho a resolver tiene derecho a ser indemnizado partamos de esa base va a ser casi siempre pero no necesariamente los presupuestos son solo en parte coincidentes en concreto repaso lo que hablamos antes para resolver hace falta el incumplimiento de una parte y que la otra no haya incumplido fíjate que no hable de daño y sin daño no hablamos de responsabilidad civil ahora vos me dirás bueno pero casi siempre pasa esto hay daño sí perfecto bueno supongamos que hay daño estamos hablando de un daño producido antes de la resolución abro un pequeño paréntesis pero no puedo dejar de mencionarlo una cosa es el daño que te causaron hasta que mientras el contrato estuvo vivo a raíz del incumplimiento del contrato es un daño resalcible por supuesto y otra cosa es el daño que vos vas a sufrir porque a raíz del incumplimiento resolviste el contrato por ejemplo la ganancia que habrías obtenido por este contrato y se cumplía que no vas a obtener que también es un daño resalcible obviamente que a esta altura como todavía vos no resolviste el contrato el único daño que se ha producido es el daño anterior el daño que vos sufrís porque estando vivo el contrato se ha incumplido alguna de sus obligaciones bueno acá vamos al punto ¿hace falta también hacer un reclamo por ese daño? sí y no para resolver no si vos querés resolver y no reclamar nada por el daño causado hasta ese momento o no hacer la reserva no hay problema el contrato va a quedar resuelto igual cuando el otro transcurrido el plazo no haya cumplido pero sin embargo la consecuencia negativa es que a juicio de muchos a juicio de muchos esto implicaría una renuncia tácita al resarcimiento en fin me parece algo muy duro pero cuidado porque te podés encontrar con esa interpretación con lo cual siempre cuando resuelvas en forma extrajudicial hace al menos la reserva por los daños la otra parte va a neutralizar tu jugada con cumplir la prestación principal con cumplir la prestación principal no necesita cumplir la prestación principal e indemnizarte los daños salvo que estemos hablando de un daño inequívoco y fácilmente cuantificable en fin el acto es no formal no hay ninguna solemnidad en particular tiene carácter de recepticio o sea que surte efectos una vez que entró en la esfera jurídica de nuestro interpelado nuestro requerido de co-contratante nos quedan dos minutos una prevención más todo esto que yo analicé sobre el procedimiento para resolver es presuponiendo que están dadas las condiciones de fondo para poder resolver esas condiciones de fondo vamos a recordarlas implicaban que el otro había incumplido y que vos no que el otro había incumplido va a significar casi siempre que está en mora porque siempre vamos a estar en un incumplimiento por lo que es tarde entonces tiene que estar en mora esto quiere decir que si el otro no está en mora vos no estás en condiciones de resolver el contrato vos me dirás bueno y que hago y ponerlo en mora y cómo juega esto porque no me vale todo esto que estuvimos hablando para ya ponerlo en mora al fin y al cabo dijimos que prácticamente era una interpelación con el plus del apercibimiento de resolutorio sí pero no te arriesgues si bien hay alguna doctrina de jurisprudencia yo creo que más doctrina de jurisprudencia que te permiten vamos a decirlo así matar dos pájaros de un tiro y decir bueno a ver este ya incumplió está en mora no pero no importa le mando requerimiento de resolutorio que sirve tanto para ponerlo en mora como para el plazo de gracia para que en un rato vea el resuelto no 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 te juzgues así primero que creo que hay una interpretación incorrecta del derecho vigente pero además te puede salir mal el tiro entonces ¿qué te queda? constituirlo en mora y mandar regimiento de resolutorio a su vez acá están los que te dicen que podrías mandar juntos los dos actos y que se cuentan yo soy súper conservador no quiero tener historia en esto entonces lo que haría sería constituirlo en mora y después cuando ya quedó en mora ahí le mando requerimiento de resolutorio no acumulo los actos no hago que te ocurra en los plazos en paralelo ni nada obviamente que esto es un problema que no existe cuando la mora es automática porque incumplimiento equipa de mora pero en aquellos casos en los cuales vos tengas que tenés que interpelar para constituir en mora bueno yo interpelaría primero dejaría que pase el plazo para que quede digamos constituido en mora el deudor y ahí le mando requerimiento de resolutorio suponiendo que el cliente quiera hacerlo en fin son las seis así que Claudia Nicolás yo les paso la antorcha salvo que quieran que haya alguna pregunta o algo alguna pregunta no a mí me gustaría Andrés antes de terminar que parece algo de rutina o de práctica pero muchos colegas porque esto justamente es un taller de práctica profesional siempre me han consultado de esta duda el tema de la carta documento Andrés en concreto todas estas interpelaciones obviamente las hacemos por un medio fehaciente que es la carta documento ahora bien en el contrato normalmente las partes constituyen un domicilio al cual serán válidas las notificaciones e intimaciones que se pudieran cursar qué pasa cuando mandamos esa carta documento al domicilio porque esto me lo consultan normalmente mandamos la carta documento al domicilio que es el correcto porque es el que figura en el contrato y que constituyeron para esa operación pero la carta documento o no es recibida o dejan el aviso de visita y nadie lo retira del correo entonces en esta situación qué aconsejas que se mande nuevamente una carta documento para asegurarnos de que sea recepticia esa voluntad o ya con el hecho de que hayamos notificado al domicilio debidamente constituido en el contrato es suficiente para seguir adelante con la interpelación lo que haría y lo que me parece correcto es práctica lo que me parece correcto primero lo correcto es el contratante constituyó en domicilio al efecto del contrato no dio ninguna notificación de haberlo modificado ni nada entonces toda notificación que llegue a ese lugar llegó a su esfera después si tuvo conocimiento efectivo o no un problema de él bien es el que tiene que arbitrar los medios para que cuando una manifestación de voluntad es debidamente comunicada la conozca en forma efectiva o sea que desde ese punto de vista vos ya habrías cumplido la carga que el legislador te impone para poder resolver el contrato de todas formas yo trataría por todos los medios de asegurarme en lo posible el conocimiento efectivo por las dudas fijate vos hace poco por esto de ese disfavor con que se mira la resolución por incumplimiento a mí exacto siempre me da ese temor el tema de que te corran con el abuso del derecho de resolver exacto y que tiene su manifestación en que a veces te piden un incumplimiento muy grave para poder justificar la resolución lo cual en muchos casos no está mal pero que también puede tener que ver con tratar de buscarle la pata la quinta pata al gato en procedimiento para resolver ¿sí? sobre todo teniendo en cuenta además que cuando el contrato está mal resuelto según el juez perdiste todos los derechos exacto incluso los derechos que no estaban atados a la resolución lo cual me parece un error o sea que esto es lo que yo haría por un criterio muy conservador sobre todo porque hoy además hay tantos medios de comunicación que en general no es tan difícil lograr que el conocimiento efectivo ¿no? no, yo te lo pregunto ¿por qué? porque en derecho laboral por ejemplo está clara la presunción en cuanto al empleador cuando el trabajador lo intima está clara o es de ejercicio normal en el derecho laboral la jurisprudencia que dice que enviado al domicilio laboral aunque el empleador haya rehusado la recepción del telegrama o no lo haya retirado del correo se da una presunción de que lo ha recibido y que se ha notificado en cambio me pasa en lo que es la práctica creo que a mis colegas lo mismo que en derecho civil o en derecho civil en el ejercicio normal de los tribunales civiles y comerciales esta jurisprudencia no es tan clara o esta presunción no es tan clara o tan inequívoca como en el derecho laboral entonces muchas veces surge este tema bueno pero no me enteré me tiraron el cartelito en otra casa o tenía yo nunca lo fui a reclamar porque estaba mal no sé el segundo nombre es decir como que siempre a lo mejor le da una cierta ventaja al incumplidor escudarse en esta falta de recepción de la carta documento que sea el domicilio por eso digo comparto tu temor comparto tu temor pero es un acto de la resolución legalmente surte efecto una vez que llega a la esfera jurídica del deudor y punto se lo podría ahí Andrés por ejemplo digo para mis colegas reforzar con alguna otra comunicación por ejemplo si se tiene un email mandar el mismo contenido de la carta documento por email o por un texto de whatsapp por ejemplo exactamente a eso me refería con reforzar perfecto o sea en el caso de que no estemos seguros que haya sido recepcionada por el destinatario insistir con otros medios como para hacer una prueba compuesta de alguna manera yo trato hasta a veces hasta de sobreactuar en el camino para que no quede ninguna duda de que no fui un vivo que me quería ir del contrato y aproveché la volteada como para zafar a veces hace poco por ejemplo en un contrato que tenía muchas obligaciones incumplidas y que me bastaba con las que estaba en mora ya para poder resolver el contrato sin embargo lo constituimos en mora en todas fue realmente curarse en salud cosa de que no hubiera ninguna duda de que le dimos todas las oportunidades del mundo a la contraparte para poder cumplir y que no fuimos unos vivos que nos agarramos de la primera de cambio para zafar del contrato obviamente que esto lo podés hacer cuando el cliente los tiempos le dan o cuando como en este ejemplo que te conté nosotros estábamos absolutamente seguros que la otra parte no iba a cumplir si no ya tendrás a arriesgar porque si yo ya tengo en la mano la resolución operada pensé jugar estudiándole tiempo así que bueno por eso porque justamente como estamos en un taller práctico o de alguna manera tratando de ver la práctica profesional me gustaba hacer estas preguntas que nos surgen a todos los profesionales en lo que es el ejercicio acá todos me asienten en el ejercicio de la profesión porque muchas veces cuando esa voluntad no es recibida o es rehusada por el cartelito del correo nos queda la duda y que hacemos acá todos me asienten mandamos una nueva carta documento notificamos por otros medios entonces creo que estos consejos tuyos han sido muy útiles para evacuar esas dudas bueno muchas gracias Claudia no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta no quiero sacarla de ti acá hay una pregunta del auditorio así que yo la traduzco si usa si recuerda su uso el dato del regal pues notificas al domicilio contractual te viene de vuelta la carta por ejemplo tenés un mail con whatsapp si con los datos de RENAPER le ha sido espectacular porque ahora todo el mundo tiene otros requisitos muchos requisitos sí con RENAPER los requisitos y aparte todo lo puede entonces acá el doctor me hace una pregunta Andrés la siguiente tenemos un domicilio constituido en el contrato pero no obstante ello por ahí no tenemos un email o no tenemos un whatsapp o un teléfono como para hacer una segunda o amplificar esa intimación podemos utilizar por ejemplo los datos del RENAPER para mandar a otro domicilio al domicilio del RENAPER otra intimación sí porque no yo sería más papista que el papa muy bien nada está de más Andrés entonces por lo que no sé y sí porque está este disfavor con que se mira la figura y es muy drástico el tema muy drástica muy drástica la consecuencia se salió mal todo mal porque me comunica el colega y yo lo he vivido también en la práctica profesional que ahora los juzgados además del domicilio que uno denuncia en el contrato etcétera están utilizando como base el RENAPER cotidianamente con el tema de los domicilios o sea subsidiariamente están oficiando por el convenio que tiene la Suprema Corte con el RENAPER directo al tema lo mismo con la Cámara Nacional Electoral me acota el colega que es lo mismo entonces agotaríamos todos los medios como para que no quede duda de esa recepción me parece perfecto alguna otra pregunta no por acá el auditorio no bueno bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación ha sido un gusto igualmente y bueno que este sea el principio de muchas charlas más que te convoquemos así que bueno muchísimas gracias por participar y bueno arrancamos con el segundo módulo del taller muchas gracias doctor que tengo una excelente tarde muchas gracias gracias hasta luego bueno proseguimos ahora entonces con el segundo módulo de nuestra charla para los que están conectados por Zoom y bueno para los que están en forma presencial y el segundo módulo vamos a hablar específicamente de la compraventa yo creo que mucho de lo que nos dijo el doctor Sánchez Herrero nos va a servir para abordar esta segunda etapa sobre todo por las características particulares que tiene la compraventa en primer lugar sabemos que el contrato de la compraventa es un contrato típico es decir está claramente descripto y nominado dentro de lo que es el código civil y comercial artículo 1123 y específicamente el código nos dice que compraventa es cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a ver tengamos claro la propiedad de una cosa y la otra pagar un precio cierto en dinero entonces al ser un contrato típico de los tipificados si falta alguno de esos requisitos esenciales entonces no podemos hablar de compraventa va a ser compraventa siempre y cuando reúna estos requisitos que marca nuestro código dice el código el mismo código que aunque las partes interpreten que se trate de un contrato de compraventa el artículo 1127 nos dice lo mismo es decir no importa que las partes lo designen o lo llamen como un contrato de compraventa en el título o en el cuerpo sino que lo que va a ser importante o definitorio al momento de determinar si eso no es una compraventa es si tiene estos elementos o requisitos esenciales que nos marca el código ahora bien la compraventa como cualquier otro acto jurídico es un acuerdo de voluntades en el sentido que crea obligaciones bilaterales recíprocas entre una y otra parte pero obviamente esto es una definición sumamente técnica que aplicamos a todos los contratos en general si existe alguna duda en cuanto a la calificación del contrato es decir si estamos hablando de una compraventa o no hablamos de una compraventa será en última instancia el juez quien interprete no solamente con el nombre que le dieron las partes sino también con el contenido de las obligaciones si estamos en presencia o no de una compraventa pero como acá en el taller justamente analizamos a las normativas en acción es decir no analizamos tanto la parte teórica sino la parte de las normas en acción entonces tenemos que dotar a nuestros clientes cuando redactamos este contrato velar primero porque el contrato sea una operación eficaz es decir ¿qué significa eficaz? que tenga esos requisitos indispensables que nos establece el código en el artículo 1197 porque si no los tienen no va a ser un contrato de compraventa pero por otro lado también tenemos que armonizar y reflejar la verdadera intencionalidad o deseo de las partes cuando vienen al estudio y nos piden que redactemos un contrato de compraventa entonces el contrato de compraventa tiene una particularidad que lo distingue por ahí de otros contratos es decir nos dice que simplemente implica el compromiso la obligación de transferir la propiedad de transferir el dominio pero ¿qué pasa? para poder transferir ese dominio vamos a necesitar de un acto posterior a esa compraventa que va a ser la elevación en el caso de los inmuebles a escritura pública y en el caso de los bienes muebles registrables como puede ser un automator que se realice la transferencia en el registro de la propiedad correspondiente es decir que el contrato de compraventa en sí mismo no tiene efectos traslativos de la propiedad no traslada la propiedad es simplemente el compromiso que asume una de las partes que es la parte vendedora de transferir en un futuro una obligación de transferir el dominio y la otra de pagar un precio cierto dinero estos conceptos van a ser importantes que lo recordemos cuando vamos a analizar con el doctor todas las características del contrato de compraventa porque va a estar relacionado con el tema de los sujetos es decir quiénes pueden celebrar la compraventa y quiénes son los que no están legitimados para celebrar la compraventa entonces en la práctica el interés de la parte no se agota con la entrega material de la cosa sino que se requiere de una acción posterior para transferir ese dominio la parte compradora ¿a qué se compromete? como es un contrato esencialmente oneroso a pagar un precio en dinero ese precio va a ser determinado o determinable pero va a tener un precio por eso podemos decir que en realidad el contrato de compraventa participa de las características de lo que es un negocio en general ¿por qué? porque el negocio involucra justamente actos económicos o lucrativos alguien vende o alguien compra porque es un acto lucrativo porque es un negocio entonces en la práctica en el taller lo vemos desde el punto de vista de la órbita de lo que es un negocio como en el caso del negocio inmobiliario por ejemplo ahora bien es muy importante el contrato de compraventa como dijo Vanessa en el principio de la charla es uno de los contratos fundamentales de nuestro código ¿por qué? porque no solamente se adquieren o movilizan cosas de gran valor acuérdense siempre el vocablo cosas cosas de gran valor como puede ser un inmueble o un automotor sino que justamente en la práctica lo que es en la parte comercial es el que moviliza la riqueza normalmente cuando alguien quiere invertir o quiere preservar su dinero se dice que invierte comillas invertimos en ladrillos justamente estamos adquiriendo un inmueble para preservar ese valor de ese dinero de allí la importancia que tenemos de este contrato de compraventa ahora bien a continuación sigue el doctor el doctor Negri vamos a hacer un poquito así de ping pong para que sea un poco más entretenida la charla sí una de las buenas tardes nada porque no saludé una de las cuestiones que tiene quizás más riqueza la compraventa que estaba describiendo recién Claudia es la interacción normativa uno piensa en la compraventa y cree que está todo dicho en el código sin más en parte es cierto sí pero uno tiene que tener en primer lugar en cuenta que tratándose de un contrato rige el principio de la autonomía de la voluntad y van a ser las partes las que más interesadas en la operación económica que hay de por medio en regular esas características de la compraventa siempre y cuando cumpla con esa silueta ese diseño mínimo que exige la ley que bien decía sin Claudia que está regulado en el artículo 1123 en cuanto que los elementos fundamentales es justamente la entrega de una cosa y el precio en dinero en que la parte vendedora se compromete a transmitir la propiedad pero luego de ello van a ser las partes quienes van a tener sobre todo la facultad de establecer el contenido del contrato claro pero bueno de no serlo así será suplementariamente el código el que va a regir pero le decía recién no es solamente el código porque dependerá de qué tipo de cosa se tratará del objeto de la compra venta que podrá aplicarse una ley distinta u otra por ejemplo como decía recién Claudia un automotor regirá por la ley el decreto ley bastante viejo de transferencia de automotores o caballos de carrera o buques o aeronaves pero yo quería destacar pues no estamos refiriendo a compra venta inmobiliaria la operatividad de la ley del consumidor ¿por qué? porque claro hoy en día la mayoría de los actos que se realizan en el mercado son actos de consumo y uno puede preguntarse rige la ley del consumidor y dependerá ¿de qué dependerá? principalmente de que haya una relación de consumo lo que va a calificar que la compra venta inmobiliaria sea de consumo es si hay una relación base de consumo y para que haya una relación de consumo tiene que haber dos partes un proveedor y un consumidor lo del consumidor uno lo puede entender claramente porque uno dice compra el inmueble como acto final como destinatario final sea porque va a vivir en esa propiedad sea porque la va a den alquiler lo que sea pero bueno veamos porque vamos a ver que hay bastantes particularidades en cuanto al destino que uno le puede dar pero bueno supongamos que es el destinatario final el comprador pero lo difícil de calificar el contrato como de consumo está en determinar cuando hay un proveedor porque lo normal quizás es que compren entre particulares un comprador y un vendedor entre particulares pero puede ser que el vendedor sea un profesional aunque sea de forma esporádica o vocacional cuando en la operación económica interviene como vendedor un proveedor en los términos del artículo 2 de la E24240 ahí estamos frente a una compra-venta de consumo inmobiliario y eso es determinante y cuando será un proveedor y puede ser por ejemplo una sociedad anónima una SRL que se dedica por ejemplo a emprendimientos inmobiliarios o una persona humana física que realiza como actividad profesional la venta de inmuebles no no sin ser maquillero un particular que se dedica a vender inmuebles yo compro terreno construyo y vendo inmuebles lo hago como una actividad habitual comercial etcétera ¿se entiende? o sea una persona que se dedica como empresario como particular a realizar ese tipo de operaciones eso encuadra como proveedor y por lo tanto como consumidor ¿entonces podemos entender que la ley de consumidores desplaza la normativa de compra-venta? no se integran dialogan el diálogo de fuentes en donde hay justamente esto lo dice muy bien Soso no es simplemente digamos dos sujetos que están sometidos a una norma de forma exclusiva que es la ley del consumidor no va a regir esa norma del consumidor en un diálogo enriquecedor con el código ¿para qué? para tutelar esa razón jurídica de la mejor manera posible quizás me adelanto un poco pero uno piensa ya en la sociedad actual del siglo XXI donde quizás la forma de llegar por ejemplo para adquirir un inmueble sean los entornos digitales las redes sociales uno toma conocimiento no ya por el canal quizás ordinario que puede ser la tradicional inmobiliaria sino que uno toma conocimiento a través de los entornos digitales las redes sociales o en plataformas de internet uno accede mira empieza a buscar una propiedad que le interesa a través de una plataforma de internet entonces ya la cuestión cambia porque el proveedor ya es un profesional constante u ocasional pero lo cierto es que es un profesional y al ser un profesional encuadra ya la figura del proveedor entonces ¿qué vamos a aplicar? ¿qué normativa vamos a aplicar? principalmente la tutela del consumidor la protectoria del consumidor que obviamente interaccionará con el código porque el código también está regulado el contrato de consumo a partir del artículo 1192 y siguiente ahora si quieren me adelanto un poco más en la órbita del consumidor nosotros vamos a tener que tener en cuenta principalmente un instrumento fundamental que va a estar contenido en el contrato tradicional o en la escritura que es el instrumento de venta o el elemento de venta del artículo 10 de la ley 24240 que exige un detalle puntual acerca de la operación del negocio y eso es lo que le va a permitir al interesado al comprador ver el detalle de la operación que es lo importante que es el deber de información en definitiva lo que tutela el artículo 10 es que ese comprador quizás con todos sus ahorros de toda su vida o con mucho esfuerzo de trabajo adquiere esa propiedad o adquiere entonces lo que le va a brindar ese artículo 10 justamente es mayor información transparente exacta precisa para comprar además de que sea la práctica también un vendedor de buena fe porque después surge un incumplimiento y tenemos que judicializar el tema yo creo que también eso va a incidir si fue un vendedor o no de buena fe o si informó correctamente todos los detalles del negocio y de la operación exactamente o sea lo interesante de la visión quizás del contrato de compra-venta de consumo es justamente que nosotros vamos a tener que tener en cuenta otras normas además las tradicionales del código civil y comercial que muchas de esas coinciden pero además y justamente ahí el colega lo señalaba es que el el contrato de compra-venta generalmente no actúa solo opera generalmente en coordinación o estos llamados contratos conexos así que puede ser por ejemplo una institución bancaria a través de un préstamo puede ser que actúe a través de un de un corredor que es el que le acerca justamente la posibilidad de adquirir ese contrato etcétera o un mandato esto es muy común mirá yo la verdad que no conozco mucho la el manejo o el conocimiento relativo a un contrato de compra-venta entonces prefiero encargárselo a un profesional o un abogado o lo que sea quien adquiera por mí la propiedad por lo cual la compra-venta estaría asociada a otros contratos o puede ser el préstamo bancario el mandato o también puede ser que ya lo habíamos visto en otras oportunidades en este colegio con un fideicomiso o un contrato de obra porque todavía la vivienda no está terminada con lo cual la compra-venta puede ser que esté vinculada con otro contrato o que sea otro contrato una compra-venta que en realidad sea un contrato de obra o puede ser también también es muy relevante que sea una permuta porque yo cambio por ejemplo mi departamento para ir a un departamento más grande entonces ya no es una compra-venta es una permuta y en qué cambia y en qué es cosa por cosa se deben por ejemplo la obligación de saneamiento por bichos ocultos ambas partes tanto el permutante que tiene una propiedad más chica como el que está entregando la de mayor valor habrá que ver después la diferencia ¿sí? entonces es interesante saber que a veces esto no está aislado la compra-venta no es solamente un contrato regulado en el código sino que puede estar interactuando con leyes especiales por ejemplo la del consumidor y otras veces interactuando con otros contratos que es lo que ocurre generalmente no está solamente el contrato de compra-venta sino que está por ejemplo un mandato un contrato de préstamo bancario lo que sea pero justamente ahí lo vanando con el tema del doctor Negri es interesante por eso yo al momento de que comencé esta charla les dije solo se obliga al vendedor a transferir el dominio o la propiedad ¿qué quiere decir esto? que no necesariamente en la parte vendedora tiene que ser titular registral del dominio y ahí enganchamos con la reflexión anterior del doctor Negri porque si nosotros comisionamos a un mandatario para que nos celebre ese contrato de compra-venta con poder suficiente obviamente entonces el que está vendiendo el que se está obligando a transferir ese dominio no va a ser el titular registral sino que es un mandatario entonces el mandante el mandante entonces vemos que el sujeto del vendedor y del comprador no siempre está relacionado en particular el vendedor con el titular registral del bien simplemente el que es mandatario el que es mandatario va a tratar de cumplir o de poner todo su esfuerzo y su dedicación para que el verdadero titular registral sea el que luego vaya a suscribir la escritura traslativa de dominio a la escribanía para que pueda inscribirse en el registro de la propiedad es decir efectuar efectivamente ese traspaso del dominio o de la propiedad bueno ahora bien una vez que establecimos o tenemos bien en claro el tema de los sujetos y que no siempre condice con el titular registral debemos nosotros como abogados cuando asesoramos a nuestros clientes verificar que la personería invocada por esta parte vendedora sea la correcta es decir que esté verdaderamente facultado con los instrumentos formales necesarios como para efectuar esta venda en nombre de su mandante entonces lo que yo aconsejo en la práctica o lo que hago normalmente en el ejercicio es dentro del boleto de compra-venta podemos poner un capítulo de personería por ejemplo en donde aclaremos qué instrumento tiene la parte vendedora si tiene un poder especial ante qué escriban ante qué escriban con qué fecha se otorgó qué comprende ese poder como para que la parte que compra o adquiere esté tranquila de que la persona que se está comprometiendo a transferir ese dominio sea una persona legitimada para celebrar este contrato de compra-venta bien por otra parte en el tema por ejemplo también puede pasar el caso de una sucesión a cuánto nos ha pasado que representamos a varios herederos por ejemplo en la sucesión se transmite un bien y ese bien es voluntad de los herederos transferirlo es decir venderlo y nos vienen al estudio doctora acabo de vender el inmueble ¿cómo hacemos el boleto de compra-venta? ¿qué particularidad tiene ese boleto de compra-venta? bueno justamente también ahí deberíamos poner un capítulo en donde deberíamos consignar cuál es la sucesión en qué juzgado tramita quién es individualizar perfectamente quiénes son los herederos fecha de la declaratoria porque obviamente es como hablaba el doctor Neyri recién yo creo que el contrato de compra-venta tiene que tener ese deber de información aunque se haga entre particulares no los contratos de consumo debe tener toda la información clara para que el comprador al momento de pagar ese precio en dinero esté tranquilo y que va a poder terminarse con la operación es decir con transferirse eficazmente el dominio porque la compra-venta una vez que es celebrada es plenamente eficaz es decir se agota en la compra-venta en la firma de ese contrato después si existe posteriormente un incumplimiento por parte del verdadero titular registral de transferir el dominio será motivo de una acción distinta de un incumplimiento exacto por eso digo pero el contrato está perfectamente celebrado es válido y eficaz entre las partes eso es lo importante es decir no tenemos que velar por la transferencia efectiva del dominio bien quizás es interesante ver que la mayoría de las operaciones que tienen por objeto la compra-venta de inmuebles son celebradas a través de boletos exacto entonces ahí está la gran discusión incluso ahora aumentada con el código actual si el boleto es o no un contrato de compra-venta hay autores de mucha importancia entre ellos por ejemplo Leiva Fernández que sostiene que el boleto de compra-venta es un contrato preliminar ¿por qué? porque es un contrato en el cual las partes se comprometen a celebrar el contrato definitivo y cuál es el definitivo la escritura pública el artículo 1017 exige que todas las adquisiciones o transmisiones de cosas y muebles sea celebrado por escritura pública entonces el boleto vendría a ser un contrato preliminar para cerrar el contrato definitivo o secundario que es justamente la escritura pública ahora entonces si es un contrato preliminar como por ejemplo sostiene Leiva nosotros tenemos el problema de la caducidad el contrato preliminar conforme está regulado en el artículo 994 caduca al año al año de su celebración en las jornadas nacionales de Bahía Blanca en el 2015 justamente se debatió esta problemática y ahí los juristas que participaron de ese congreso sostuvieron por unanimidad que no era aplicable ese plazo de un año para el boleto de compra beta inmobiliar bueno es cierto que el código lo establece el plazo de un año entonces Leiva con el afán de tratar de superar este escollo del año de celebrado el boleto dice bueno las partes podrían establecer en sus cláusulas que el año comience a computarse a partir de determinado época etcétera para que el plazo de un año no sea tan inminente lo cierto es que es discutible primero porque nosotros estaríamos sorteando una norma imperativa que dice que celebrado el boleto en el caso de este congreso preliminar es un año bueno ahí está quizás hay otros autores que sostienen por ejemplo Alterini que lo ideal sería someter el contrato plenar el boleto a una condición suspensiva que es por ejemplo la conformidad del comprador por ejemplo entonces en ese caso nosotros supeditaríamos el corrimiento del plazo a partir que se preste la conformidad entonces no estaría ese problema pero bueno otra parte de la doctrina importantes autores como Alejandro Borda o Calderón en Córdoba sostienen que en realidad el boleto como lo sostuvo hace mucho tiempo Morelo Moser y Turraspe el boleto es un verdadero contrato de compra venta y así lo sostiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que para nosotros en este campo es doctrina legal y considera que el boleto de compra venta es un verdadero contrato de compra venta no un contrato preliminar que no encuadra en la figura del artículo 994 con lo cual no habría ese problema del año entonces ahora bien ahora bien el boleto ¿es título suficiente para adquirir la propiedad? según el artículo 1892 no porque para adquirir la propiedad como recién lo decía la doctora Swarman necesitamos la escritura pública la escritura pública más la posesión si no no tenemos título y modo no podemos adquirir la propiedad ahora bien otra incógnita sobre todo que estamos acá hablando para los colegas nobles que están iniciándose en la profesión ¿yo puedo teniendo un boleto supongamos iniciar un juicio de sucapión con base a a la presión más corta? no porque el boleto no es título suficiente no es el título al que alude el código para la sucapión breve de 10 años no no es título suficiente el boleto solamente nos da un derecho personal ¿y cuál es el derecho a exigir la escritura? no a obtener un derecho real por eso es que el boleto tiene solamente aplicación en el ámbito de los derechos personales lo que me da lugar ante el incumplimiento del vendedor de otro gramo de la escritura es solicitar la escritura pública vía judicial y en caso de resistirte será el juez que firmará en su lugar la otra problemática que vivimos actualmente que ahora me parece que está muy en los tribunales es el tema de qué ocurre si el mismo inmueble es transmitido a varias personas la transmisión sucesiva de la misma propiedad o el boleto es cedido se cede el boleto ¿qué ocurre en esos casos? ¿quién va a prevalecer? el código atraviesa una serie de pautas acerca de quién va a ser preferido básicamente la solución está dada en que tenga inscripción registral y la posesión en ese caso no habría muchas dudas la otra cuestión es que va a prevalecer quien tenga la publicidad anterior y esa publicidad puede ser vía de la posesión o a través de lo que se habla del boleto con fecha cierta entonces yo puedo tener publicidad posesoria o la publicidad que me da el boleto con fecha cierta de ahí la importancia de quizás tener el pago de los impuestos de ese boleto o por lo menos firma certificada por escribano porque esas circunstancias como lo ha dicho la jurisprudencia da fecha cierta entonces si supongamos si supongamos que hay varias personas que tienen un boleto y todas reclaman ese derecho sobre la propiedad bueno va a prevalecer la que tenga fecha anterior el boleto que tenga fecha cierta anterior o posesión que vale a los efectos de la publicidad bueno también nos pareció importante en el taller hablar del rol de justamente la inmobiliaria o del corredor del martillero como normalmente lo llamamos si bien no se trata de un sujeto contratante porque en el capítulo anterior se acuerdan que hablamos del mandatario es decir era sujeto parte de esa celebración del contrato a diferencia de eso del martillero justamente lo único que hace es la intermediación no es parte del contrato sino que lo que hace es aunar lo que es la oferta es decir alguien que quiere vender un inmueble con la demanda de alguien que quiere comprar el inmueble entonces a partir de aunar esas dos partes hace una intermediación que según la doctrina tiene que ser lo más objetivamente posible o sea no debe estar a favor de una parte ni de la otra parte no debe ser subjetivo a diferencia del mandatario que obviamente si tiene un interés subjetivo en proteger a la parte que representa el martillero debe guardar un equilibrio debe acercar a las partes comprador y vendedor para que se realice eficazmente la celebración como decía el doctor Neyri del boleto de compraventa ahora bien el martillero ese trabajo de intermediación objetiva devenga un honorario o una retribución obviamente resulta más que claro pero es interesante ver como en la práctica muchas veces no lo digo por la parte vendedora que normalmente si celebra un contrato de corretaje con la inmobiliaria cuántas veces hemos ido a vender un inmueble o ver que existe la celebración de un contrato escrito de corretaje en donde la parte vendedora determina cuál es el valor mínimo o máximo del inmueble en qué condiciones se va a vender los plazos de entrega de la posesión etcétera en donde ahí nos resultaría sumamente claro en ese contrato escrito las obligaciones del corredor o martillero y del vendedor y cuál es la comisión que devengaría por su intermediación lo que no resulta a veces tan claro es la relación del martillero con el que compra es decir con el comprador justamente porque se trataría de dos actos jurídicos totalmente distintos en un caso con el vendedor podría haber un contrato escrito como mencionamos anteriormente pero muchas veces con el comprador no existe un contrato escrito porque el comprador se presenta en la inmobiliaria consulta sobre una propiedad se le brinda información sobre la propiedad incluso se le acerca documentación para acreditar la titularidad registral de quien resulta ser el vendedor un informe de dominio copia de planos muchas veces eso da lugar a una operación conexa como bien dijo el doctor Negri se solicita por ejemplo un crédito hipotecario y es necesario para hacer la pre-factibilidad del crédito hipotecario llevar informe de dominio planos copia de la escritura y luego está condicionada la operación a que justamente se otorgue ese crédito hipotecario para que se pueda pagar el precio de dinero en este caso igualmente la ley que reglamenta el ejercicio profesional de los martilleros nos dice que ambas partes deben la comisión al martillero por la intermediación el comprador también la debe aunque muchas veces sabemos que no resulta tan claro ver esa relación y la debe pagar conforme al 3% a cada una de las partes por la ley que reglamenta el ejercicio profesional de esa profesión bien entonces lo principal que nos debe quedar es que el corredor o el martillero debe ser imparcial y objetivo tanto relacionado con su cliente como de la otra parte y de allí nace un tercer problema que creo que va a hablar el doctor que es el tema del objeto ¿no es cierto? o de las obligaciones si hay muchos temas para hablar quizás lo estamos reparando en lo que quizás más interesante una de las obligaciones del vendedor habíamos dicho recién era tramite la propiedad ahora bien puede ser que el inmueble esté embargado o hipotecado ¿se puede vender un inmueble embargado o hipotecado? si se puede si se puede porque el vendedor el titular registral no pierde la disponibilidad del bien lo que ocurre que con la hipoteca si habrá un acreedor que está interesado justamente en que esa garantía sea o levantada al momento de obtrasarse la operación o bien trasladada al nuevo adquiriente dependerá de las condiciones y circunstancias y si el interés del acreedor es conveniente para el entonces aceptará en el caso del embargo ahí habrá que ver qué trámite tiene ese embargo y eventualmente con el precio se podrá desinteresar ese acreedor que solicitó el embargo pero ahí perdón ahí justamente por ahí podemos enganchar lo que mencionaste anteriormente el deber de información por ahí nos resultaría práctico en el ejercicio cuando redactamos la compra-venta pedido de algún cliente si tiene alguna medida cautelar previa como puede ser la hipoteca o en el caso de un embargo es mencionarlo y allí surgirá el compromiso de la parte vendedora en determinado plazo de tiempo de levantar o de comprometerse en la parte vendedora de levantar esta medida sí, sí levantarla va a levantar el juez pero bueno dependerá de hacer las gestiones útiles o necesarias y comprometerse como para que sí, lo importante ahí es que el vendedor de buena fe como decías informe que el inmueble tiene un embargo o una hipoteca para que no sea sorprendido eventualmente como se llama después se coordine la acción para que se pueda realizar la transmisión dominial sin inconveniente yo creo que eso igualmente eso se da más entre particulares ¿no es cierto? porque normalmente ¿cuántos clientes han venido al estudio compré celebré un contrato y después me di cuenta que en realidad estaba embargado o hipotecado normalmente cuando hay un profesional que intermedia como puede ser el martillero como ellos tienen la obligación de extraer un informe de dominio normalmente esto ya está debe estar informado y sabido por las partes de la existencia de los gravámenes ¿Han tenido contratos con un martillero muy bueno? Porque el tema es todo muy la vida y después traer algún informe No, normalmente yo creo que si son inmobiliarias serias sí y sacan informes de dominio o por lo menos a ver el tema yo creo que parte digo porque en la práctica asesor inmobiliarias así que conozco un poco cómo es el mecanismo los informes tienen una duración determinada entonces lo que hacen es que cuando hay realmente un interesado que suscribe esto ahora vamos a entrar en el campo del doctor Neyri porque suscribe una reserva o deja un dinero de reserva por esa compra del inmueble recién ahí salen a pedir un informe de dominio con el objetivo de preparar para la celebración del boleto sí, sí cada negocio tiene sus circunstancias y sus precauciones o sea para la celebración de la compra-venta existen muchas alternativas puede celebrarse directamente la escritura pública que no es común pero puede ser sí pero sería lo mejor lo ideal pero bueno generalmente el proceso llega a una reserva que lo que hace es quitar el inmueble del mercado entonces a partir de ahí como decía recién Claudia es que generalmente el corredor la inmobiliaria al retirar ya el inmueble del mercado sí, ya pide el informe de dominio y se reasegura de que tiene todas las condiciones obviamente quizás lo ideal sería que la inmobiliaria antes de colocar a la venta ya tenga el informe de dominio pero bueno si ya frente al interés real de una persona en ofertar por ella bueno habría que ver en todo caso con esa reserva ya de tomar ya mayores precauciones y recaudos ni hablar si ya estamos hablando de de una seña ya no van a reservar una seña en la cual hay ya otras consecuencias puede ser una seña arrepentimiento en el cual simplemente se establece ya una seriedad de las tratativas o de principio de ejecución dependerá de qué tipo seña y después eventualmente bueno se le hará un boleto y a fuerte teoría la escritura pero bueno eso dependerá un poco de los tiempos que necesitan las partes los intereses el apuro etcétera es muy casuístico una pregunta cuando se hacen las famosas reservas de la que usan la persona referente que se hacen por el comprador de una vez aceptado por el plazo tal plazo y se le cobra la comisión el 3% cada uno normalmente cuando uno de esas una de estas dos partes no se presenta y el señor se pone muy ansioso por cobrar su comisión pero no se llevó adelante el acto jurídico de comprar la renta efectivamente nunca sucedió el compramento pero aparte lo mismo y el sobre todo ahora pero firmó porque si es el referéndum debería haber aceptado la reserva la reserva la reserva tal vez que no bueno ahí está la naturaleza del corretaje el corretaje no garantiza la situación exacto solo la intermedia se limita la intermedia hay una confusión quizás uno esto la carrera de la facultad y demás piensa que digamos el trabajo del corredor está como como vinculado al resultado positivo y no es así dependerá después la comisión que es otro tema pero si realmente a quien se la cobra en qué sentido pero lo que no no podemos confundir que esté condicionada digamos el pago de la comisión del corredor al resultado de la operación la tarea del corredor es justamente poner en el mercado una cosa a los fines de su transmisión y acercar a las partes esa es la función de la manera más transparente posible si después las partes por H o por B el vendor no quiere vender o el comprador no quiere comprar es un tema distinto bueno ahí está lo que decía Claudia el contrato con quien es celebrado el contrato con quien es celebrado no 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 del corredor solamente con el corretaje y el comprador no tuvo contacto con inmobiliaria ningún tipo es interesante es muy bueno el máximo para que los morredores puedan borrar en tres centímetros efectivamente y más allá de que el intercambio de las partes porque vos ya no se puede tener el inmueble si usted me lo puede mostrar se dé y se da como ya busqué en el diario por la red y por lo que está pero efectivamente no hay un acto jurídico celebrado entonces bueno ahí tendríamos que ver si es justo o no es justo que alguien cobre por el trabajo que está realizado o si que es a media entendiendo la respuesta fácil es decir de derecho porque los unió pero la verdad es que no vino a ver está buenísimo está buenísimo porque si, si a ver ¿cómo uno hace? bueno es que no se hagan que es ir el cirio sobre todo los marriceros que es ahí yo creo que va a depender digamos de cómo resultó el negocio si realmente se efectivizó posteriormente a ver el martillero tiene la obligación de unir a las partes de intermediar a las partes pero es una obligación de medios y no de resultados igual que nosotros exacto entonces el nuevo código yo creo que está más claro que el código anterior de Vélez porque el nuevo código establece con prescindencia del resultado futuro de la operación sí pero hay ningún cumplidor pero no hay pero no hay cumplidor el cumplidor el cumplidor el cumplidor ¿de qué? no se presenta pero no pero para eso por eso lo que dice el doctor tenemos que firmaron la reserva o sea a ver tenemos que ahí tenemos que ser prolijos en lo que ya hicimos hay que primero aclarar un poco las cosas si me daba cinco minutos aclaramos aclaramos un poco porque si no sí bien a ver en primer lugar el corredor actúa intermediación de dos partes sí entonces no es que está solamente con la parte vendedora porque el interesado llega al inmueble vamos a hablar del caso tradicional a través de esa inmobiliaria de la publicidad que dice la inmobiliaria y del trabajo previo que hace la inmobiliaria luego hay tareas extra la visita con las características que implica visitar un inmueble consultar la fecha etcétera y la preparación de lo que sea o sea no es simplemente una tarea de redactar claro no no simplemente digamos o sea vista solamente la tarea desde el vendedor sino que con relación al comprador hay muchas tareas y por el lado del corredor de la inmobiliaria hay muchos gastos que se realiza para que ese interesado llegue a la puerta de la inmobiliaria entonces eso por un lado o sea no hay que no valorar todo el trabajo que hay del corredor para que se pueda llegar a esa intermediación la segunda cuestión el contrato es celebrado con una parte o con la dos es celebrado con las dos partes no hay que confundir el contrato de corretaje con la compraventa el contrato está celebrado sí o no sí está celebrado con accesorio entonces no 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 es accesorio es un contrato hay un contrato hay un contrato de corretaje de la inmobiliaria corredor con el comprador y con el futuro comprador está bien eso es un lado eso es que no es claro si no tenemos claro eso ya entonces tengo derecho o no a la comisión pero vos celebraste un contrato sí lo celebraste ahora bien ahora bien vamos a la cuestión sí que vos me decís una de las partes no concurre y vos le querés cobrar pero vos le querés cobrar ¿por qué? porque celebraste un contrato de corretaje no porque no se celebró la compraventa entonces estamos confundiendo las cosas por supuesto por eso tenemos que tener cuidado sí porque sí sí nunca a ver la la reserva que es un acto jurídico bilateral ¿sí? que vos celebrás con la inmobiliaria para darle seriedad a tu interés en la compra del bien vos podés redactar los términos de esa reserva entonces en la cual vos decís mirá por mi interés en este inmueble yo concerto determinada forma de cómo se han cobrado los honorarios del corredor eso es facultad tuya por eso es interesante que los abogados asesoren a los clientes en la manera de acercarse en la compra venta del inmueble de ahí la complejidad por eso es interesante de nosotros intravenamos más ¿sí? en el mercado ahora bien dependerá entonces de cómo será celebrado ese corretaje y esa reserva en que vos decís bueno mirá la comisión estará en X ¿no? pero bueno yo no soy especialista tampoco en corretaje no la obligación al comprador es a veces la víctima que toca es también un contrato de consumo bueno ahí la respuesta la respuesta la respuesta la respuesta es fácil el corredor es un profesional liberal y están excluidos expresamente expresamente de la ley del consumidor pero no su publicidad no su publicidad no la publicidad solamente lo reza vamos a ver si es un caos está buena la interacción la interacción sí a ver el corredor es un profesional excluido de la ley consumidor pero la publicidad no porque está dentro del ámbito de la tutela del consumidor ahora ¿qué ocurre si hay una sociedad constituida por corredores para realizar una venta por ejemplo un emprendimiento se juntan varios corredores y decimos vamos a ofertar un country un barrio cerrado ahí sí porque es una empresa de corredores que está ofertando un loteo entonces no el corredor individual ley del consumidor sí por la publicidad de hecho hay fallos ya hubo fallos en capital vinculados con un inmueble no acuerdo bien ¿las inmobiliarias? no la inmobiliaria es el corredor la inmobiliaria es un nombre ficticio es el corredor la figura no el corredor puede tener cinco empleados y ese empleado depende del volumen del que maneja pero sigue siendo el corredor el responsable es el corredor y por lo tanto el profesional no entra está excluido expresamente no 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 puedo o sea involucrar la ley de consumidor sí la hipótesis sería es si hay que esto generó consultas y debates si se podían asociar o no los corredores para la venta de un por ejemplo un emprendimiento y en ese caso sí y en el caso de que sea una sociedad de corredores ahí yo no es que lo estoy afirmando pero sí está planteado que podría ser ya una aplicación de la ley del consumidor para el corredor corredor individual profesional no porque está excluido expresamente por la ley todo profesional arquitecto médico está todo excluido en la ley del consumidor esa y incluso les digo porque yo tengo casos trabajo para las inmobiliarias pero tengo casos prácticos que los han sancionado a los martilleros por ejemplo si no han intervenido con su firma debidamente la reserva por ejemplo o si no han pedido el informe de dominio al momento de suscribir la reserva y por el deber de corredor exactamente por eso digo que el colegio de martilleros ha aplicado sanciones por estas omisiones porque se cree que como es una la profesión está regulada hay un procedimiento que debe seguir el martillero justamente cuando hay una persona compradora o el que está interesada en la compra de la propiedad muchas veces incluso eso para el doctor Negrí las reservas casi se asemejan a lo que es un boleto de compra-venta o sea tienen una complejidad tal o un nivel de detalle tal digamos de condicionamientos y de obligaciones que casi se podrían asimilar a los efectos de una verdadera compra-venta habría que analizar cada caso en concreto pero la respuesta es que sí debe la comisión el comprador ambos y eso es bueno asesorar a nuestros clientes porque a veces nuestros clientes van se sientan en el despacho del inmobiliario o del martillero piden ir a ver la propiedad piden la documentación van varias visitas y después a lo mejor no quieren pagar la comisión de vida cuando en una permuta se le asina un valor al solo efecto de poder la comisión del martillero correcto o incorrecto porque lo hacen y se impacta la parte en una permuta un departamento y le establecen un valor al solo efecto de poder el principio que rige en toda esta materia es la autonomía y la voluntad se podría hacer ahí lo interesante es que justamente el comprador esté asesorado por un abogado porque ahí y claro pero por eso estamos para eso es el rol de la abogacía hay que defender la incumbencia profesional sí porque estás en una instancia como todavía no es que está celebrado un contrato sino que estás en una instancia preparatoria en eso ya está menos cuantificada la cuestión y aparte a veces se habla indistintamente reserva seña entonces habría que distinguir impuridad en qué estamos en qué instancia es lo mismo no es lo mismo una reserva que una seña ya la seña es algo con mayor importancia porque tiene mayores efectos jurídicos y entonces la diferencia es importante ahora bien cómo cuantificar el trabajo que quizás tuvo justamente un martillero en esa instancia o en la otra por eso es que lo mejor es la autonomía y la voluntad que regule en las circunstancias y quizás para que un comprador no se sorprenda en su buena fe es que esté bien asesorado es muy recomendable porque claro la persona de calle Doña Rosa no sabe pero bueno bueno creo que bueno si proseguimos brevemente bueno para terminar decimos que la prestación del vendedor es la entrega de la cosa siempre hablamos de la cosa por eso excluimos o bueno la doctrina manifiesta que quedan excluidos de los contratos de compra-venta todo lo que tenga que ver con acciones o con derechos intelectuales que en realidad en la práctica termina siendo sesiones de esos derechos y no son objeto de la compra-venta o sea que la compra-venta tiene que tener un objeto una cosa determinada perfectamente clara individualizada aunque bueno tenemos alternativas que puede ser consumible no consumible fungibles no fungibles pero bueno deben ser cosas que están en el comercio en particular quizás con las cosas interesante lo de los vicios ocultos si el tema de los vicios ocultos es un tema bastante complejo no sé si han tenido casos que lo han venido a consultar pero bueno el tema del vicio oculto conlleva todo un estudio creo de los profesionales cuando nos viene el caso de determinar cuál es el origen porque lo importante que dice el código es el origen del defecto porque en realidad el vicio es una especie dentro del género que es el defecto exacto entonces depende ¿de qué depende? depende de cuánto de cuándo de cura y depende si es una compra-venta o es un contrato de obra exactamente ahí lo importante de saber calificar bien el contrato si es un contrato de obra ahí el plazo es de 10 años la garantía es 10 años y ahí tengo recién los 60 días cuando de curo el vicio exacto pero dentro de los 60 días cuando nosotros tomamos conocimiento visual visual del vicio debemos interpelar para seguir las palabras de Sánchez Herrero por carta documento debidamente a la parte vendedora e informar detalladamente cuáles son los vicios o los defectos ocultos y cuál es el origen porque normalmente lo que nos pasa en la práctica es que esos defectos o vicios son la manifestación externa visual de un defecto oculto que ya viene por arrastre de fecha anterior hay un caso seriamente porque si no es anterior a la compra exacto no se puede producir el vicio oculto el vicio oculto tiene que ser antes de la operación antes de la compra hay un caso que siempre surge es un paradigmático muy característico que creo que es de la Corte Suprema de Justicia que es el caso del bicho taladro el bicho que vive dentro de la madera creo que es un caso de manual en realidad el bicho se mete dentro de la madera y hace todo tiene casi un año de periodo de gestación entre que nace se adquiere fuerza o se desarrolla hasta que nosotros vemos los famosos orificios en los tirantes de madera entonces puede pasar que el comprador vaya visite varias veces el inmueble ve que los tirantes de madera están perfectos tome posesión se mude con sus muebles y a los 10 días 15 días empiezan a aparecer los agujeritos como viruela en los tirantes pero que pasa el origen de ese bicho de la madera en realidad es de un año de gestación anterior y al cual el comprador era imposible saber qué es lo que estaba pasando en ese tirante de madera porque no tenía manifestaciones externas de su existencia de allí que a veces el plazo de 60 días la verdad que a veces resulta un poco exiguo o muy corto como para determinar visualmente esta existencia igual el código dice desde que se puede materializar o ver el vicio o defecto ¿Puedo ver para que esa prueba pueda ser editada? Claro normalmente la jurisprudencia toma al acta de constatación o el acta notarial cuando ve los agujeritos en la viga del techo la foto certifica la foto y normalmente la jurisprudencia toma como punto de inicio de esa manifestación externa a partir del acta notarial es decir un acto con cierta formalidad como para tomar como principio de esa manifestación interna la verdad que el tema del vicio es todo un análisis particular pero bueno está muy candente en las consultas yo tengo varias de clientes que toman posesión y recién se dan cuenta de los defectos ocultos de las unidades que adquieren bueno y un tema fundamental creo que no tratamos pero a mí me gustaría tratar porque varios me consultan o sea me mandan esas consultas a la consultoría que es el tema de la forma de pago del precio de la forma de determinación del precio o sea vieron que muchas veces en los en los contratos ponemos que la venta es ad mensura y ad corpus saben lo que significa cómo tomamos la forma de terminar el precio en realidad muchas veces cuando compramos que dice compramos al corpus es decir tomamos en cuenta las características del inmueble así como lo vemos sus literos su ubicación geográfica si está en City Bell si está en Villa Elisa cuáles son los vecinos si tiene un asentamiento cerca si tiene asfalto no tiene asfalto es decir esas características pero que el precio que las partes acuerdan no está relacionado con las medidas del inmueble está bien es decir el precio se fija por características externas del inmueble pero no por la cantidad por ejemplo de metros construidos o de metros descubiertos es decir es un cuerpo es decir se toma así como está a simple vista valorando otras características del inmueble sin que sea necesario determinar no se determina el precio por metro cuadrado o metro construido eso es cuando ponemos que la venta es ad corpus por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos en el estudio un boleto ad corpus porque qué pasa si después cuando hacemos la escritura traslativa de dominio viene el señor agrimensor y el señor agrimensor nos mide y en realidad lo que nosotros pensábamos que tenía un terreno de 10 por 30 tiene 9 por 25 ahora bien nosotros a nuestro cliente podemos asesorar a que haga un reclamo judicial por esta deficiencia de las medidas no si en la cláusula del contrato dice que el advento es ad corpus no se puede reclamar el metraje que en menos tenga el lote o lo edificado ¿está claro? normalmente esto pasa fíjense cuando se venden esos lotes o cuando se hacen esos loteos a veces precarios siempre fíjense que en los boletos que se dice venta de corpus porque con eso se están cubriendo los vendedores de que si en el estado parcelario existe algún corrimiento porque cuando son muchos lotes puede terminar generalmente le pasa el lote de la punta que puede terminar se van corriendo los linteros ¿eh? alguna de las dos putas generalmente le va a faltar algunos centímetros porque una vez que van estableciendo los alambrados o los muros divisorios generalmente el de la punta le va a faltar unos centímetros incluso algunos metros si la venta es ad corpus no se puede reclamar ahora si la venta el precio está determinado a mensura ahí sí por ejemplo cuando decimos mil dólares el metro cuadrado por ejemplo nos están asegurando de que ese terreno tiene 300 metros cuadrados entonces si nosotros este sistema de pago de precio y cuando vamos al acto del agrimensor hay una diferencia en menos de superficie ahí sí podemos reclamar la disminución o la diferencia en el precio porque nosotros pagamos el metro cuadrado conforme a esas dimensiones tanto de lo construido como de puede ser un lote cuando compramos un departamento y nos dicen mil dólares el metro cuadrado y el departamento tiene 75 metros ahora si nosotros después en la escritura nos dice que tiene 72 metros y bueno ahí nuestro cliente tendría derecho a patalear y a requerir que ese precio está pagado en forma errónea con relación a los metros adquiridos así que tengan en cuenta cuando vean los boletos estas dos formas de justipreciar o de medir el tema del precio bueno muy bueno creo que estamos creo que estamos sí estamos ahora alguna pregunta no yo tendría que aparecer una dale dale Vanessa si yo tengo realiza una compraventa con el mueble y el pago quiero que sea o que realiza a través de criptoactivos es una es una compraventa o es una pregunta no quiero decir pero el doctor ha escrito un artículo sobre el tema estamos provocando quizás que hoy lo veníamos hablando porque llegó hoy una noticia a muchos medios que una de las principales criptomonedas había entrado en quiebra en Estados Unidos entonces quizás sea una consulta que cae en abstracto porque ya quizás estén en retroceso el interés de las criptomonedas pero bueno sí hay una discusión teórica que se viene planteando en torno a la naturaleza de la criptomoneda si es o no cosa y por lo tanto si yo puedo comprar criptomonedas pero la otra discusión que es lo que viene en el tema de esta charla es si yo puedo pagar si usa la criptomoneda como pago de precio en dinero indudablemente que la letra del código es clara dice en dinero y dinero según el código es de curso legal y la criptomoneda no es de curso legal entonces en principio uno no podría pagar con criptomoneda ahora bien eso en la medida en que yo quiera tener un contrato típico de compra-venta puedo tener un contrato atípico en que sí efectivamente por acuerdo de tres partes yo establezca que se pague en criptomonedas como quizás sea muy parecido a la criptomoneda como dice el código en materia de contratos atípicos aplicaré las reglas de las normas análogas entonces terminaré en las reglas de la compra-venta pero eso es en la hipótesis en que yo me resista aceptar que la criptomoneda no es moneda ni un tipo y menos dinero a mí me entran un poco las dudas porque en la evolución incluso en nuestro sistema legal el concepto de cosa y de dinero siempre fue más bien a la apertura de cosa porque las cosas en un principio se limitaba al objeto material y luego se admitió a cosas inmateriales como fue la energía y en cuanto al dinero claro uno a veces escuchaba yo me acuerdo que antes usaba muchísimo el cheque hoy prácticamente el cheque con tantos impuestos no tiene mucho y con el cheque se había dado mucho la discusión si se pagaba en cheque era en dinero o no la cierta es que el cheque no es dinero es una orden de pago y dependía del respaldo que tuviera ese cheque pero hay más con el tema de criptomoneda porque claro uno dice dinero es el que tiene respaldo estatal pero claro con el avance de la tecnología y esta idea de la descentralización de la moneda uno no puede tener la vista o los ojos cerrados diciendo que en el mercado funciona la criptomoneda como una moneda de hecho hay montones de transacciones a nivel particular o privado que se realizan con criptomoneda ya es una realidad ahora bien si nosotros quisiéramos intentar decir bueno yo quiero estar encapsulado en el contrato típico de compra-vesta para mí podría ser hacerse una argumentación de este estilo la primera idea es ¿se puede pagar en moneda extranjera? ¿se puede hacer una compra-venta en moneda extranjera? nadie lo discute es más la mayoría de la compra-venta inmobiliaria es en moneda extranjera es en dólares ahora el dólar no es no es discurso legal es moneda extranjera ahora yo me pregunto ¿hay algún país que reconozca al bitcoin como moneda nacional o legal? ¿el salvador? lo hay por lo menos hay uno ergo para salvador la criptomoneda es moneda legal entonces si yo digo que el dólar es moneda también para salvador es su moneda nacional ¿o no? por lo tanto para mí dado que salvador ha admitido por ahora que yo sepa como moneda nacional el bitcoin ergo como es moneda nacional para salvador también la puedo usar como criptomoneda como moneda extranjera exactamente por lo tanto ese argumento para mí sería irrefutable te digo no te admito que hay moneda perfecto estamos de acuerdo ahora moneda extranjera salvador es moneda legal entonces como moneda extranjera yo podría admitirlo bien el tema está que es lo que pasa hoy en día arrancamos el comentario a raíz de la gran fluctuación de esta moneda que ahora está en clara declive y las distintas digamos exchanges o casas de cambio que están en caída en España en distintos países que han caído en quiebra entonces el tema también está conectado en que el uso de las criptomonedas están muy vinculadas por parte de los usuarios a determinadas casas de cambio que hoy en día están por lo menos en muchos casos en una suerte de peligro económico de crisis económica o de dificultades económicas como se dice en el ámbito concursal con lo cual uno dice bueno hasta qué punto sería lógico tutelar este tipo de moneda cuando hay mucha inestabilidad por parte de los intermediarios no de la moneda en sí pero sí los intermediarios en que muchas de ellas han caído pero bueno en definitiva una respuesta clara e inmediata es decir no pero si uno no encuentra una argumentación vinculada a la moneda extranjera y dado que San Salvador la admite como moneda nacional uno podría decir bueno ya es moneda nacional así que bueno por ahí quizás iría la cosa ahí deja el tipo el doctor cuando tengamos un caso no sé qué pasa con él bueno muchísimas gracias a los expositores le pido un aplauso por eso gracias